Tercer candidato cuando abren las compuertas y están en carrera tratando de irse Shanty Light pero Utopia Queen la domina y en la primera curva despega dos cuerpos para el segundo lugar Shanty Light a la cabeza Maritza ahora desarrolla afuera y pasa al segundo lugar a cuerpo y medio Shanty Light al tercero, medio en el cuarto Gabi Wittalli a uno y medio para el quinto lugar Dream Glow que despega un cuerpo sobre Apeling Queen más atrás queda Unshackle Rock, el último lugar es para Smarty allá cuando van al poste de los 900 sigue dominando Utopia Queen por cuerpo y medio Maritza al segundo lugar a cuerpo y medio en el tercero adelanta mucho Dream Glow junto a la valla interior y domina para el tercero a cabeza Shanty Light al cuarto lugar a uno en el quinto Dream Glow cuando van a los 600 metros finales se coló a la parte de adentro Dream Glow y pasa por un cuerpo a la delantera para el segundo Maritza a unos tres cuerpos en el tercero lucha grande Gabi Wittalli también en esa lucha Apeling Queen afuera Unshackle Rock entrando en la recta final Dream Glow se despide en la delantera con cinco cuerpos para el segundo lugar Apeling Queen en el tercero Shackle Rock aquí en los 100 metros finales Dream Glow cómoda en la delantera está ganando por unos cuatro o cinco cuerpos para el segundo lugar Apeling Queen en el tercero de Gabi Wittalli uno, dos y tres para el establo de Edwin Ramos y dos y tres para el segundo lugar